Comenzamos esta semana familia del mes de octubre con excelentes noticias y es que ya por fin con el bot de Telegram de Binance vamos a poder no ganar solamente una ni dos sino tres criptomonedas que son BNB, DOX y NOTE gratuitamente. Así que bien familia en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Binance con este primer evento y digo primer evento para que tengan presente porque en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses Binance va a seguir utilizando el bot de Telegram para seguir entregando airdrops 100% gratis. No se les olvide que la principal función que tiene este bot es para ganar BNB. Todavía no nos han dicho cómo vamos a ganar BNB pero en esta ocasión ya sabemos cómo vamos a poder repartirnos. 145 millones de tokens DOX y 15 millones de tokens NOTE tanto para nuevos como viejos usuarios. Bien familia yo personalmente no voy a compartir mi enlace de referido porque ya tengo como 500 referidos con nuestro enlace. Entonces las ganancias no van más allá de 50 mil tokens, bueno 50 mil puntos dentro del bot por lo tanto no vale la pena tener muchísimos referidos. Si ustedes quieren compartir su enlace de referido familia no se les olvide ser parte de nuestra comunidad de Telegram. Eso sí, en el chat muchachos no van a poder copiar y pegar el enlace directo al chat. ¿Por qué? Porque el bot de Telegram los va a banear. ¿Qué es lo que pueden decir? Familia, si no se han registrado todavía en el bot de Telegram de Binance, tengo por aquí el enlace de referido. Si alguno de ustedes me quiere ayudar, me escribe y por el interno les enviaré entonces nuestro enlace. Recuerden que la comunidad está para ayudarnos y que en esta oportunidad tener muchos referidos no tiene mucho beneficio. Por lo tanto, a disposición nuestra comunidad para que ustedes también puedan sacar esos referidos, pero siempre siguiendo las reglas. Bien, ¿qué tenemos por aquí familia? Tiempo limitado y muy pocas recompensas en esta primera actividad. Si no alcanzamos a hacer esta primera actividad y llevarnos premios, no se preocupen. Más adelante también tendremos oportunidades. Entonces, usuarios nuevos que nunca hayan hecho trading de spot, un total de 50 mil usuarios, van a poder llevarse un total de 2.900 Token Docks, que en esta oportunidad tiene un precio de 2 dólares con 12 centavos. ¿Qué es lo que tienen que hacer familia? Tradear en su billetera de spot 50 dólares en cualquier par de trading. Cualquiera, muchachos, incluso los de Stablecoins. Van a poder hacerlo fácilmente y con eso van a participar para llevarse 2 dólares con 12 centavos en la moneda de Docks Community. Cierto, mientras que los demás usuarios que ya llevamos tiempo, por supuesto, utilizando Binance, vamos a poder participar por un total de 480 Token Snod, que al precio actual de la moneda son casi 4 dólares. Aproximadamente esto puede subir o esto puede bajar, ya sabe que son monedas bastante volátiles. A diferencia del primer cupo, tenemos un total de 31.250 cupos disponibles para las primeras personas que lo hagan. Es decir, no estamos 100% asegurados que si hacemos estas actividades nos vamos a llevar los premios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna forma de corroborar cuántas personas están participando en este evento. De igual forma, la verdad es que es bastante económico. Perderemos unos 20, 30 centavos de dólar y nos podemos llevar unos buenos premios, al menos en su primer momento. Listo. Entonces, familia, para poder participar, vamos a darle clic en este botón. Tenemos desde el día 7 de octubre hasta el día 16 de este mismo mes. Para eso, damos clic en este botón familia y esto nos va a llevar directo al enlace del evento. Importante, muchachos, que ustedes, por favor, hagan el evento y se registren primero aquí. Antes de hacer cualquier operación de trading. ¿Por qué, familia? Porque si ustedes hacen la operación de trading y lastimosamente no habían dado clic en este botón, no van a poder entonces llevarse los premios porque no participaron primero. Así que, primero, darle clic en el botón de participar, registrarnos y ya cuando diga Start the Mission, que es comenzar la misión, ya vamos a poder comenzar a hacer todos los pasos. Si ustedes son nuevos, familia, y si nunca han hecho trading en Spot, van a aparecer las dos misiones. La misión para ganar Dox y la misión para ganar Not. En esta oportunidad, como yo ya he utilizado Binance por mucho tiempo y ya había hecho trading de Spot, solo tengo la primera misión, bueno, la segunda misión, que es para ganarnos casi 4 dólares en la moneda de Notcoin. ¿Listo? Bien, familia. Entonces, para hacerlo, vamos a darle clic en este botón. No se les olvide que nos va a llevar directamente a hacer trading de Spot, tanto en Dox como en Not. Cualquiera de esos, en cualquier parte de trading, que sea Dox vs USDC, Dox vs USDT, no importa realmente. Para eso, vamos a buscar la moneda de Dox en esta parte. Yo en esta ocasión tengo USDT, por lo tanto, selecciono USDT. Vengo a la parte aquí donde dice Spot, al precio en Market, y lo que voy a hacer es comprar un total de casi 110 USDT en la moneda de Notcoin, ¿cierto? O Dox en esta ocasión. Y lo que voy a hacer luego es vender todos mis tokens de Dox. Vamos a venderlos. Y ya con eso, familia, habremos logrado unos 218 o casi 220 dólares en volumen de trading, que es precisamente lo que nos estaba pidiendo, 200 dólares. Listo. Si venimos al par, podemos darnos cuenta de que se nos comió aproximadamente unos 10 centavos de dólar en comisiones. Y no solamente eso, porque también en esta parte de aquí tenemos un total de 0.74 Dox. Y ustedes, obviamente, más adelante van a poder cambiar por BNB, si así lo desean. Ya con eso, familia, la siguiente parte es esperar a que esta zona de aquí se verifique. Para que entonces se verifique, tenemos que esperar algunos cuantos minutos. Miren que en esta oportunidad ya está verificada. Y el siguiente paso, familia, por supuesto, es irnos directamente aquí al bot de Telegram. Una vez estamos en el bot de Telegram, ya ustedes saben que es bastante sencillo. De hecho, vamos a cambiar entonces de escena para que tengamos una mejor visión del bot. En esta oportunidad dice sorpresa BNB, ¿cierto? Más Dox y Notcoin. Entonces, aquí donde dice surprise, que es en la esquina inferior derecha, vamos a darle clic en ese botón. Y nos dice instalar la aplicación de Binance. Por supuesto que ya la tenemos instalada. Luego nos está diciendo que tenemos que enlazar nuestra cuenta de Telegram con la cuenta de Binance, ¿cierto? Aquí, perdón, nuestra cuenta de Binance con nuestro bot de Telegram. Para eso damos clic en ese botón. Eso nos va a llevar, familia, directamente aquí a una pestaña de Binance. Lo que ustedes tienen que hacer, lo que pasa es que yo ya la tenía enlazada en esta parte. Se conecta nuestra cuenta de Telegram. Y ya con eso, familia, habremos entonces realizado el segundo paso, que es el más importante de enlazar nuestra cuenta. Pasar la verificación KYC, por supuesto. Y si quieren invitar a alguien de sus amigos, por supuesto, a Binance con su enlace referido. Pero esta parte no es necesaria. En la zona de tareas tenemos diferentes oportunidades para seguir sumando tokens. Miren que en esta parte nos aparece explorar tokens de Dox. También entender Notcoin. Entrar en esta parte de aquí. Aquí también tienen diferentes tareas y diferentes misiones que ustedes van a ir haciendo poco a poco. Y en esta zona, por supuesto, que es el juego. Si no saben cómo jugar, les dejo un videito por aquí arriba para que vayan a verlo. Es bastante sencillo. Y ya con eso, muchachos, habremos participado. Y estaremos esperando las recompensas en esta oportunidad. En mi caso, de Notcoin. Pero si ustedes son nuevos, tanto Dox como Notcoin. Gratuitamente. Así que bien, familia, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. Esperen en algunas cuantas horas más adelante. Porque tenemos un nuevo Launchpool en Bybit para ganar tokens completamente gratis. El día de mañana a las 5 de la mañana hora Colombia se va a adistar la moneda de Katz al mercado. Para que lo tengan presente. Y por supuesto, Bybit nos va a traer otra oportunidad más para sumar monedas de Katz en un nuevo Launchpool. Así que suscríbanse y activen campanita de notificaciones si no quieren perderse. Todas estas oportunidades. Y nos vemos también el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego, muchachos.